Usted es partidario de un frente único de oposición, porque de otro modo, separados difícilmente van a poder hacerle frente a una fuerza electoral que sigue siendo importante, que es la del más. Esto no nos engañemos. La campaña va a tener que ser muy dura. Y me imagino que ustedes van a seguir potenciando e insistiendo y persistiendo en la creación de un frente único. Sí, Ramón, pero va a ser el masismo tiene un 30 puntos, un techo de 30 puntos y una base de 22, 25 puntos. Eso está marcadísimo en todas las encuestas, desde las encuestas más favorables a ellos hasta las más pesimistas. Yo las tengo todas y en las 7, 8 encuestas que he visto ellos no están con un techo más del 30 por ciento. ¿A quién hay que ir a conquistar? Hay que ir a conquistar al famoso péndulo que siempre va yendo según el indeciso y según la oferta electoral que vaya a haber en ese momento. Nosotros creemos hoy más que nunca desde el bloque de la oposición y la unidad posible de que hay que ir a un proceso de disputa dentro de la unidad y dentro de lo que es la oposición política. ¿Por qué? Y lo repito permanentemente, porque hoy día en el lado opositor, Ramón, hay diferencias ideológicas, hay diferencias de proyectos de gobierno para poder encarar un gobierno 2025. ¿Por qué? Porque hay algunos que son más de extrema derecha, otros de derecha, otros liberales, otros más de centro. Incluso hay algunos que coquetean con una izquierda porque tienen ese pasado, pero están en el lado opositor. Entonces hay que disputar ese proyecto de gobierno para que cada uno diga lo suyo. Mira, yo voy a hacer esto con las empresas estatales, yo voy a hacer esto con la economía, con la política, voy a hacer esto, con lo social. Y con eso el ciudadano, a través de unas primarias ciudadanas, va a tomar una decisión y va a decir, ¿saben qué? Me gusta esta persona, tiene experiencia, no tiene experiencia, tiene ganas, no tiene ganas, tiene edad, no tiene edad. Él va a medir o ella va a medir y va a tomar una decisión. Y además, lo mejor aún, que se va a compenetrar, a meter en la campaña. Hoy día nadie se quiere meter a ninguna campaña. Hoy día nadie tiene una afinidad con los partidos tradicionales y los políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque no han traído una oferta que nos cautive, que nos dé esperanza, que nos diga, viene un país nuevo, ¿me entiendes, Ramón? Entonces, creo que estamos en un buen momento para poder dar el estilo a toda esta situación. Evidentemente, el tren solamente pasa una vez por esa estación. Hubo la gran oportunidad de cambiar en el año 2019 y se desperdició. Era la gran oportunidad de cambiar. Y los políticos tradicionales, Agustín, usufructuaron esa oportunidad de cambio para sus propios intereses. Lo cual derivó en el advenimiento de un más 2.0. No nos engañemos nunca. Luis Arce y Evo Morales son astillas de una misma vara. Astillas de una misma vara. Ideológicamente no hay diferencia. Aquí es un tema de a ver quién la tiene más larga. Perdónenme usted la referencia erótica. Es un duelo de machos. Es un duelo de machos. No tiene nada que ver la política. Es aquí a ver quién atesora el poder. Uno para quedarse y atornillarse con un entorno al que le conviene estar atornillado. Y otro que quiere recuperar lo que ha perdido. Y en esta pugna de machos, 11 millones de bolivianos secuestrados. 11 millones de bolivianos que ya no creen en los políticos tradicionales. Que nos la han charlado durante años. Y que no han hecho nada para cambiar el curso del Estado. Si es que podemos hablar de Estado. Si es que podemos hablar de Estado. No tenemos una sola política de Estado. La única, la marítima. Más allá de esto, Agustín, no tenemos nada. Y es más dramático. Porque yo no escucho hasta ahora en la oferta electoral de los políticos tradicionales, opositores. Algo que a mí me dé una esperanza. No, no hay. Entonces, porque vos dijeras, encontré uno. Oye, apoyémoslo. No encuentro uno. El otro día estuve con gente de Manfred. Estuve con gente de Tuto. Estuve con gente de Mesa en su momento. Hablé con la gente de Samuel. Y no veo, no veo un proyecto. Vi el proyecto de Samuel. Lo aplaudo en algo. Que se ha animado, Samuel, creo que primera vez en cinco elecciones se ha animado a lanzar una propuesta a país. Un proyecto a país. En eso lo aplaudo. Creo que hemos motivado a la ciudadanía a que primera vez, con tanta anticipación y antelación de tiempo, lancen una posibilidad de proyecto a país. Ahora, yo lo vi al proyecto, lo critiqué abiertamente. Es más, me llamaron de las líneas de Samuel y me dijeron, ¿por qué sos tan duro? Porque creo que eso tenemos que hacer entre todos. Y no lo critiqué en el sentido despectivo, calificativo, descalificativo. No lo hice al revés. Lo que creo que hoy día la gente quiere. La gente quiere menos Estado. La gente quiere un Estado muy, muy ligero. Menos gastos públicos. Menos endeudamiento. Mayor apertura a los mercados internacionales. Quiere otra dinámica, Ramón. Y cuando vi la propuesta de Samuel, vi más estatismo, vi más alimentación de Estado bordo, vi más de seguir en lo mismo, simplemente cambiar actores y si algún pincelazo, vamos a decir, de cambiar algo. No, acá hay que cambiar el cimiento del modelo. El modelo ya no puede ser estatista. El modelo no puede gastar cerca de 13 mil, 14 mil millones de dólares en gastos públicos para empresas públicas. Ya no puede gastar tanto dinero para lo que no funciona, Ramón. Entonces, creo que hoy día las propuestas de los candidatos tienen que comenzar a ser serias y tienen que debatirse, tienen que hablarse y no se tienen que enojar. Tienen que más bien estar abiertos a escuchar, a ver, a sentir qué quiere la gente. Y hoy día la gente no quiere más estatismo, no quiere más modelo plurinacional. La gente lo está viviendo. Si quieren, en lo social, quiere una pertenencia de lo indígena popular al Estado, pero ya no quiere que lo indígena popular del Estado mande sobre otras, vamos a decir, clases. No sé si clases, me corregís, por favor, Ramón, pero otras etnias o lo que sea. Yo por decir, en mi país me siento discriminado a veces. Me siento discriminado porque soy blanco, soy del oriente boliviano. Me siento discriminado, ¿me entiendes? Y eso se tiene que acabar. Yo cuando veo a una persona, yo no veo si es bajo, chico, grande, alto. Yo me siento charlo y si es un tipo interesante, me lo traigo para mi fila y hablo con él. Y ojalá. Y si es que es aymara, quechua, así es, de la huipala o no, la huipala. A mí no me importa. A mí me importa el sentimiento de seguir avanzando para poder construir un país. Yo no quiero dejarle un país totalmente destruido a mis hijos. Y lo peor, no quiero dejar un país, Ramón, que me estoy muriendo a los 70, 80 años, si Dios me otorga a esa edad, y mis hijos fuera del país, que los llamen y les digan papá está muriendo, vení a sus últimas horas y yo ya inconsciente no pude, lamentablemente, despedirme de mi familia. Perdón que utilice esta última parte que usted ha dicho. Hay muchos chicos, muchos, entre ellos mi hijo, que se han tenido que ir del país. Y la pregunta es, la pregunta es, o mejor dicho, la pregunta no es, ¿por qué?